En tu rostro puedo ver que ya sabes de verdad Que esta vez yo partiré y nunca más regresaré Es difícil explicar lo que no pude entender Tantas cosas que hice mal Es momento de pagar No sé qué hacer Pero te debo dejar No me acompañes Es mi decisión No me lo puedes negar Te di todo lo que pude dar Y aunque no quieras creer Siempre dije la verdad Música No sé qué hacer Pero te debo dejar No me acompañes Es mi decisión No quieres creer Me quiere alejar Grilla en tus ojos Déjame marchar No es justo Llorar así De pena y de rabia No es justo Que me traicione Mis emociones Música 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 Música